El torrente, preparado las cámaras de PQ25 en el torrente en el que nos vamos, es el torrente de gallina, tiempo lamento. Y en el torrente de gallina, tiempo de lamento, de inmediato aquí está, para exponer el tema, un artista grande, grande de las tierras capireñas. Hablar de él es hablar del halcón capireño, con ustedes queda, lo más grande que ha dado la tierra del ciricito arriba de Capira, Chimino Rodríguez. Bueno, lo más grande no, imagínate los pequeños. Hombre, gracias, gracias. Amigo y colega. ¡Jama! El amigo Guillermo. ¡Cedeño! Vamos a dedicarle esta décima. ¡Jama! Y a mi compañera que hoy no nos acompaña, pero que están en mi corazón y en mis pensamientos. ¡Jama! 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 En Capira, mi lugar, voy a buscar mi montonita En Capira, mi lugar, voy a buscar mi montonita Fiesta que en la montaña es un capireño que va a cantar Y si todos me acompañan de la alegría vamos a bailar Fiesta que en la montaña es un capireño que va a cantar Y si todos me acompañan de la alegría vamos a bailar Esta fiesta buena es para gozarla Esta fiesta hermosa es para disfrutarla Gracias por ser siempre así Gracias por ser siempre así Cariñosa y muy sincera Buena esposa y compañera Solamente para mí Desde que la conocí Llenó mi alma vacía Por eso que yo quería Cantarte con toda calma Si vives dentro de mi alma Adorada esposa mía Ahí vamos Póngale, póngale sentimiento Esas cuerdas ¡Ay, ay, ay, caballosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 Hace tiempo me casé ¡Gracias! Y a Dios le doy porque muy feliz yo soy en el hogar que formé Mi esposo un hombre de fe de respeto, de templanza mas me crece mi esperanza con esfuerzo y con trabajo nos dábamos desde abajo siempre a base de confianza ¡Gracias! ¡Gracias! Los felicito. Magistarra, arriba muchachos. ¿Y cómo hacemos nosotros, carajos, si andamos como el perro y el gato? Magistarra. Ahí no hay remedio. Oye, el amigo Guillermo Cedeño. Gente del tambor, saludos, compadre. Gracias por esa palabra de aliento que nos brindó, compadre. El amigo Guillermo Cedeño, dos veces representante de este área. Saludos. Saludos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La llevo en el corazón hoy, con amor, con alegría, sea de noche o sea de día, siempre la tengo a mi lado, de ella estoy enamorado, esposa de la alma mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua, agua. Agua, agua. La gente 7 de marzo Rosoto Martínez Dios me dio la bendición Dios me dio la bendición Que tuviera como esposa A la mujer más hermosa Que vive en mi corazón Para más satisfacción La amo más cada día Sin ella nada sería Si la amo con frenesí Mucho he logrado por ti Al negado a esposa mía Vieron como se ponen los hombres Cantarle a la mujer carajo A guitarra muchacho Yo llevaba cuatro meses Dejado con la mujer mía Y pina canté este verso Compadio que Llevo un mes de luna de miedo Ay hombre Vamos con frenesí Ay derro Ay derro muchacho Parece que está bajando allá En el valle de Ciricino Por el camino que venía antes Hay unos palos yucos Fuerzo Todo el trayecto hay cumplido En el carro El carro mío Caben como 50 Que está el yucos Vayan a manejar En el mercado Ya basta A ver que es Panamá Pero es grande en este mundo Yo siento por ti Un amor profundo Que viene Déjame eso a mí Déjame eso a mí Que yo te haré feliz Que yo te haré feliz Mi vida Déjame eso a mí Déjame eso a mí Que yo te haré feliz Que yo te haré feliz Mi vida Ay derro muchacho Sé que la vida Sé que la vida es fugaz Si muero igual va a nacer Yo te aseguro mujer Que es para quererte más Es que no sería capaz De tener otra ilusión Si tú eres la bendición Más grande que Dios me ha dado Por eso te has coronado Reina de mi corazón Ahí vamos Ahí vamos Guitarra Póngale cariño Esas cuerdas ¡Allo! ¡Vaya caballesa! Póngale cariño Póngale cariño Es un millón de tonto Que voy a mirar ¡Allo! ¡Póngale cariño! ¡Allo! ¡Allo! Música Guitarrita compañera, dale un consuelo a mi vida Ay, dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Ay, dice que me quiere, que me adora, pero no me adora nada Música Mi esposo es muy respetuoso y me sabe valorar Cuando yo salgo a cantar, jamás se pone celoso Música Él me trata cariñoso y me dice a mi cerquita Te quiero mucho flaquita, está el amor en su punto Y así seguiremos juntos hasta que Dios lo permita Si la mujer mía cantara mejorana, compadre, imagínense que Música 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 Me tira, me tira, que bien, que bien También tienen derecho, compadre Música Arriba la guitarra Música Que será de los compañeros suyos, Chimino, sus hermanos Ay, los muchachos están ahí, están pendientes Uno de esos es los designados El volante Los felicito Oiga la morena bella Yo me voy pa' la montaña Yo me voy pa' la montaña Y oiga la morena bella En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también panejo yo Por esta triste situación que es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Donde nunca nos volvamos a encontrar Sé que al final yo nunca dejaré de amarte Y sé que tú nunca me vas a olvidar Venga, ahí está Venga, viejo, viejo, carajo Ahí va Hecha profesor Darinel José Quiroz, compadre Venga, viejo, 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 viejo Quiero mencionarla a diario Quiero mencionarla a diario Por donde quiera que voy Porque con ella yo soy El hombre más millonario Quisiera en cada escenario Quisiera en cada escenario Pudieras estar aquí Oh linda flor de Alelí Para mis versos ofrecerte Porque prefiero la muerte Antes que vivir sin ti Ves si quieres esposa suya ¡Empácrate! ¡Fuego muchachos! ¡Jáganla que llores muchachos! ¡Fuego! ¡Jáganla que llores! ¡Fuego! Jarinel Peñalba José Quiroza ¡Está más fuego ya Oscar Rambo! ¡Fuego! ¡Pásenme caigo! ¡Ay muchachos! ¡Ay! ¡Wahua! ¡Wahua! ¡Auahua! ¡Auahua! ¡Wahua! ¡Auahua! 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 Ay, mi vida Qué bonitos ojos tienen Debajo de esas nocejas Debajo de esas nocejas Qué bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera palpadear Ay, coclesana Tú eres hermosa Roja, roja y señora Saludos Tenemos un lindo hogar, amor Tenemos un lindo hogar Que hemos creado las dos Con la bendición de Dios Nada nos suele faltar Pudiéndonos superar Gracias a Dios y a María Con calma y sabiduría Me he llegado hasta aquí Y eso te lo dejo a ti Han negado, esposa mía Sigue creyéndose Ay, hombre La guitarra, muchacho Y Echa, profe Garinero Peñalba José Quiroz Más de compadre Oscar Ramos Y el chofer de Ciglado Grande vínculo Que abrió una botella de huichas Oiga la montuna mía Y mañana Me voy con ella Mañana me voy con ella Santiago de mi vida Una muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Tan solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Sé muy bien que en la vida Solo hay que pagar un precio Y te regalo la mía Solo a cambio de tus besos Una muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Tan solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida Solo hay que pagar un precio Y te regalo la mía Pero a cambio de tus besos Ay, hombre Dígaselo, guitarra Quiero tanto a mí, morena Quiero tanto a mí, morena Porque sé que no me engaña Es que siempre me acompaña En las malas y en las buenas Pues de alegría me llena Al cumplir con sus deberes Y al saber que ella me quiere Se ha ganado ese renombre Quiero de todos los hombres Un aplauso a las mujeres Y vamos, qué belleza Y vamos, qué belleza Y guitarra Ahí va, llenando, muchachos Y vamos, qué belleza Guitarrita compañera Dale un consuelo a mi vida Si tú te vas Es porque así lo quieres Si tú te vas Es porque así prefieres Cuando regreses A mí no te diría Porque ya tengo Ya tengo otros quereres Antes de irte Mucho sufrí por ti Porque fingías Lo que sentías por mí Ya no regreses Buscando mi cariño Ya no te quiero No sufro más por ti Y vamos Y vamos Y va, y en el rato Y vamos Sé que no eres perfecto Que el ser humano es cambiante Pero lo quiero bastante Con toditos sus defectos Es por eso que en efecto Yo vivo esta relación Y aunque esta profesión No es mi fácil compañero Todo es más llevadero Si existe la comprensión Agüita, agüame, agüame Agüame, ay morena Oiga la morena vaya Yo me voy, me voy mañana Guitarrita, batallera Así no se deja un hombre Donde yo puedo encontrar La escalera para el cielo Para ir a visitar Para ir a visitar A la dueña de mi descuelo Que la llevaste, señor Sé que tú tienes derecho Pero mira que el dolor Como me desgarra el pecho Pero mira que el dolor Como me desgarra el pecho Tiempo viejo Tiempo viejo, guitarra Porque señor Porque señor Te la llevaste Si es buena Desde el día en que yo la vi Desde el día en que yo la vi Ella es muy encantadora Y las 24 horas Está pendiente de mí Oh Dios mío Quería sin ti Hasta pensarlo me inquieta Me inspira como un poeta Por el amor que me brinda Ella es la mujer más linda Que ha existido en el planeta Pero nos cargamos Agua 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 Guitarra Agua 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 BQ25 BQ25 No llora la esposa Al hijo Ella está ahí esperando Ahora llora Agua 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 Llorando estoy Porque se fue Llorando estoy Porque no está Llorando estoy Porque se fue Llorando estoy Porque no está Si regresara Esa mujer que tanto amé Si regresara Y si a mi lado estuviera ella Si regresara Esa mujer que tanto amé Si regresara Y si a mi lado estuviera ella Sería feliz Si ella volviera Sería feliz Si regresara Sería feliz Si ella volviera Por qué pronto Si no me busco otra Vamos a cantar el último La última trófala Con la esposa Tu apoyo ha sido importante amor Tu apoyo ha sido importante Porque al caer sueles darme Fuerzas para levantarme Y así seguir adelante Hemos luchando Hemos luchado bastante Con calma y sabiduría Con la mayor alegría Vivo y soy feliz así Y eso te lo debo a ti Andegada esposa mía Ay mundo Dios mío Andegada esposa mía Eso te lo debo a ti Así canta Joel Rodríguez Joel Rodríguez Y a través de las cámaras De PQ25 Y el marazo que sale Ahora Le corresponde Y le toca el turno Al orgullo de Cati B de Zona Y al orgullo del Copé José Quiroz Darinel Peñalba Darinel Peñalba Sentimiento 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 Y haga la cosquilla Donde le gusta a ella Ahí mismito Carinel En la cinturita Y PQ25 Póngalo Póngalo En primer plano Por favor Póngalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.